En la esplanada de la Comisaría de la Policía Nacional tuvo lugar la presentación de los nuevos vehículos que utilizarán los agentes para patrullar por la ciudad y el perímetro rural. Llegarán a puntos donde en la actualidad era difícil llegar, fundamentalmente en el casco viejo y en las orillas del río. Es una unidad novedosa, ya digo, para la ciudad. Esperamos que, bueno, visto las labores de prevención que se están llevando a cabo y los dispositivos que en este momento están en marcha, puede ser una unidad de apoyo muy potente para la propia seguridad ciudadana. Fundamentalmente creemos que es una dotación importante para aumentar los instrumentos que son necesarios para patrullar la ciudad en aquellos sitios donde es más difícil la accesibilidad para otro tipo de vehículos. Esto, lógicamente, va a redundar positivamente en la seguridad ciudadana en Ourense. Durante la presentación de los nuevos vehículos, el comisario jefe se refirió a la investigación que se está llevando a cabo para esclarecer el incendio que arrasó a Chabasqueira. El informe no está terminado y se sigue trabajando en todas las hipótesis, pero sí reconoció la existencia de indicios de que pudo ser provocado. En este momento, ya digo, el informe está pendiente de ser remitido a la autoridad judicial. No tenemos una causa, no tenemos una causa en este momento absolutamente definida, pero la vía de investigación está abierta en otras direcciones. Considerar que pudiera ser un hecho provocado y a la vez considerar que pudiera ser un hecho fortuito. Ya digo, ninguna posibilidad está cerrada. Yo calculo que en un plazo razonable, cuando tengamos el informe definitivo, podemos ya orientar la investigación en la debida forma. Hay indicios de que pudiera deberse a otra etiología el origen del incendio.